Giovanni, bienvenido al Supercombo del Deporte aquí en Cali. ¿En qué términos se llevó la reunión? ¿Quiénes estuvieron y qué conclusión hubo de la misma? En este caso de problema que están viviendo con Júcuta. ¿Cómo está, bienvenido? Bueno, muy buenas. Saludos muy especiales. No, tratamos de, pues, los jugadores más que todo, y pues en la parte del cuerpo técnico, tratar de preguntarle al ente el equilibrador qué es lo que sigue y lo que va a pasar con los pasos, porque prácticamente la preocupación de los futbolistas y demás es que se quedan a la deriva, sin saber qué va a pasar con la parte contractual, con lo que les adeudan, y el paso a seguir en contra competencia, si el equipo va a seguir trabajando o no. Y por ahí el ente el equilibrador, pues, trató de dar una especie de tranquilidad, con tranquilidad, bueno, en este momento tan difícil, tratando de volver otra vez a como a retomar los contratos para que la superintendencia y el Ministerio del Deporte traten de dar el reconocimiento deportivo al club como tal y así poder ir a la DIMAYOR con argumentos para poder que el equipo vuelva y aparezca como filial de la DIMAYOR. Sí, claro, porque usted, es decir, el ente el equilibrador sigue gestionando desde el punto de vista administrativo como institución que es, y para lo que lo nombraron, más allá de la decisión que haya tomado de esa afiliación de la DIMAYOR, porque esta mañana hablé con alguien, no sé si usted ha tenido contacto desde el punto de vista jurídico, o qué le han dicho, porque desde el punto de vista jurídico van a llevar eso a distancias, inclusive a instancias internacionales, si es el caso, porque dicen que es ilegal la desafiliación que ha tenido la DIMAYOR para con el Cúcuta. ¿Qué les han contado desde ese punto de vista? Sí, sé que en esos temas está, creo que el Ministro del Deporte van a intervenir en ese tema porque la decisión que toma la DIMAYOR creo que no es la mejor. Curar a un equipo con tanta historia desde el inicio de nuestro fútbol profesional, entonces es bastante difícil, bastante complicado la decisión que toma la DIMAYOR y bueno, el club como tal, los jugadores, aquí como tal estamos a la expectativa de que todo eso se revoque y que el equipo no desaparezca como tal. No sabríamos si se podría competir de este año en lo que es la liguilla, lo veo, no sé si es muy complicado por términos legales y muchas cosas que se vienen, pero por lo menos que la historia de un club, de un club con una de las mejores aficiones que hay en el país, se quede en el olvido y que la DIMAYOR toma esa decisión me parece a veces un poco injusto. Hay que mirar muchas cosas antes de que pienso que tome decisiones en este tema. Pues mis compañeros, Jorge Enrique Giraldo, Julián Escobar, Jefferson Piña y Alfonso Morales tienen interrogante para Giovanni García. Giovanni, con el saludo muy especial, la nómina, el grupo de jugadores, ¿está ya cada uno en sus hogares de origen? ¿Se fueron para sus casas o ustedes siguen juntados o concentrados? Pues a raíz del tema, más de algunos de los jugadores han desistido por terminar algunos su contrato, por su desvinculación y quedar como libres. Prácticamente Michael Ramos, Chaverra, el asquero, Pineda y Jefferson Burbano y algunos, creo que otros dos jugadores más se tomaron la decisión de dar por terminado el contrato con el club y pues es entendible, es entendible, además que son jugadores que pronto tengan ya otra posibilidad de ir a trabajar a otro club. Entonces, esperemos que el equipo como tal de todos nos acabe para poder que el club siga existiendo. Porque la materia prima son prácticamente los jugadores. No, claro. ¿A usted particularmente le deben bastante dinero, Giovanni? ¿Cómo? Perdón, no lo escucho. ¿Cuánto te deben o no te deben plata? No, escucho muy lejos, no alcanzo a escuchar. 11.52. Enrique, Jorge, ahora sí le escucho, ahora sí le escucho. Giovanni, ¿a usted particularmente le deben mucha plata? Pues bueno, el tema de nosotros siempre ha sido bastante complicado. Pues yo, nosotros, veníamos de las divisiones menores, yo hago parte de las divisiones menores con el club y pues pasamos prácticamente después de la salida del profe Jorge Artigas como interinos prácticamente del equipo profesional profesional con el profe David y pues se nos prendió esa oportunidad de terminar por lo menos lo que quedaba el rentado colombiano que eran el partido con Águila Rionegro con como es con esto Atlético Nacional y en la América teníamos esos tres partidos y pero solamente pudimos desarrollar uno pero pero si debían prácticamente casi casi que un año y medio pues en el caso mío prácticamente eran casi 16 meses de sueldo entonces el tema ya era bastante grave era bastante grave por ahí habían algunos pero no eran lo suficientes como para para estar uno tranquilo pero igualmente el tema mío lo que yo tenía con el club prácticamente también era llevar una preparación porque mi meta es llegar a dirigir más adelante y estaba haciendo prácticamente lo que es el proceso que se debe hacer en lo que es la parte técnica claro claro pero pero pues usted sabe que la la práctica es necesaria para para vivir o sea estaba escogiendo de los ahorros para poder vivir Giovanni sí y y algunas cosas algunos algunos pues trabajos también que tenía pues aparte o sea no solamente era pues con el club pues automáticamente pues yo también soy docente en una universidad acá en Cuba en la universidad UDES universidad de Santander y y teníamos pues otra otra clase de contratos también con con la gobernación y y pues prácticamente lo que lo apasiona a uno y lo que siempre lo atrae es el fútbol es no dejar el fútbol el fútbol siempre te va a jalar más por por lo que uno ha vivido y por las cosas que que tocó vivir y hoy en día pues me toca expresar las llaves de la parte técnica a todo un grupo de muchachos y un grupo de trabajadores que también tienen tienen sueños y llegar a ser futbolistas profesionales y bueno veníamos en esa etapa en ese proceso y bueno espero seguirlo porque aquí no acaba todo pero ojalá con el equipo en la parte de arriba es mucho más fácil poder cumplir los sueños y efectivos te graduaste como técnico Giovanni ¿cómo? ¿estudiaste? ¿te graduaste? es que se escucha muy bien hiciste hiciste el curso hiciste el curso ¿te graduaste como técnico? no ¿se ha graduado como técnico Giovanni? sí yo ya tengo pues prácticamente estamos haciendo los cursos que genera la edil mayor estamos ya yo ya tengo la licenciada ahorita iba a iniciar el pro para poder dirigir a mi profesional y ahí estamos en el proceso me quiero preguntar Giovanni por tres jugadores que tengo entendido pues que estaban en un apartamento viviendo juntos y parece que la salud no era como la más o la mejor en el caso de Matías Rodríguez el jugador argentino Cristian Valencia Diego Sánchez y Esteban Giraldo algunos tenían algunas situaciones médicas ¿qué sabe de ellos? sí en estos momentos pues están están aislados porque hay un hay una virgen también por acá en Cúcuta algunos también creo que a Diego le dio COVID pero algunos de ellos no se les realizó la prueba como tal de COVID otros sí se la pudieron hacer y les salió negativa entonces optaron por una virgen pero sí pero están prácticamente aislados ahorita de lo que es el grupo como tal y ellos esperaron también que le solucionen por ejemplo ahí está boletín también que desde afuera está la mayoría de sus jugadores les tocó unirse en una casa porque lo sacaron de algunos de los apartamentos porque se debía mucho se debía siete ocho meses y pues donde la arrendada no aguantaron más el ver la situación del equipo pues les pierde los apartamentos y les tocó entregar y pues la solidaridad de algunos de los muchachos pues algunos dijeron que no que se fueron a vivir en grupo y prácticamente así son algunos jugadores también esperando la decisión de poder ya sea irse o de tomar la decisión o de continuar pero así en esas condiciones creo que va a ser bastante difícil bueno pues Giovanni muchas gracias por estar con nosotros en el Supercombo del Deporte aquí en Cali un placer hablar con usted usted siempre ha sido un un caballero y pues hombre que solucionen lo mejor y que esa perspectiva de ser técnico en primera división se dé si no es aquí se dan a otro lado pero que se lleven a cabo los objetivos muy amable y que sigan adelante con su proyecto bueno muchas gracias y ojalá todos se solucionen para bien con usted de fútbol colombiano porque pienso yo que el fútbol va creo que mal encaminado